gente un jaguar un jaguar gente no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer viene para acá estoy temblando estoy temblando no 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 lo puedo creer no lo puedo creer es uno de los días más felices de mi vida acabo de guardar este vídeo amigo televidente se ha hecho viral a través de las redes sociales y muestra claramente cómo es que nosotros tenemos una riqueza en cuanto a flora y fauna y lo que usted está viendo en pantalla es un jaguar realmente es una jaguar porque está cargada y según lo que comentan pues en redes sociales es que se espera que este hermoso ejemplar logre que sus crías crezcan un argentino estaba visitando petén cuando logró captar a este jaguar e incluso pues todavía le dio tiempo de tomar su teléfono celular grabar el vídeo describirlo un poco indicar que estaba muy contento por ese día era algo que jamás había visto y tal como usted lo tenía hace unos segundos se observa que era una hembra que está embarazada así que esto es lo que se observa en distintos puntos de petén por supuesto no es la primera vez que algún televidente o alguna persona extranjera logra tener y captar estas imágenes sin embargo es algo que es muy poco común pero de admirar no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer